Música Según Osvaldo Ordóñez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, experto en geología, el colapso de la casa de máquinas de la hidroeléctrica Ituango es un daño casi irreparable. El embalse tiene dos cosas fundamentales, el corazón y la cabeza. El corazón es la casa de máquinas y si la casa de máquinas falla ya no hay proyecto. O si lo hay, su reparación y su adecuación es tan cara, tan costosa y tan difícil de que una empresa aseguradora tenga este proyecto en sus manos que desde ya empecemos a pensar que hay una inviabilidad técnica y de pronto económica. En su concepto se debieron realizar otras intervenciones tales como la creación de túneles de alivio que sopesaran la carga de agua. O sea, uno en la cota digamos 300, otro en la 280, otro en la 260, hasta llegar abajo y aliviar la carga de presión que me ejerce la columna de agua que está acumulada. Esto es lo que dio a ver si ha hecho mediante muchísimas cosas, no hay perforaciones direccionadas, hay equipos que usa la industria del petróleo que es para resolver estas cosas y aquí no sé. Para el profesor de geología, los problemas en Hidroituango no serán resueltos rápido. El problema es complejo y la situación de alta ingeniería. El agua es muy poderosa y la carga de agua que hay allá es mejor dicho una bomba y eso es muy difícil de manejar y la salida de agua por los túneles, por lugares en donde no se pensaba que saliese agua, eso no es bueno, eso es horrible, horrible, eso es horrible para lo que es la integridad misma del proyecto como tal. ¡Gracias! ¡Gracias!